Este malambo del alma, de la linda vengo señor, corazón de ceibo y cardón, llevo en la sangre, ¡Va gual! ¡Va gual! ¡Va gual! ¡Va gual! Soy salteño y tengo en mi corazón, el poncho rojo de salta, una guitarra quiere sonar, un legüero quiere coquear y este violín me acompaña. ¡Va gual! 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 ¡Va gual!